Ya no puedo concentrarme en el colegio, no soporto más al profesor Y las clases se me hacen eternas, se me duermen hasta las piernas Fui cansado de estudiar y no puedo ni pensar porque todo el pensamiento es para ti Eres dueña de mis sentimientos desde que te vi Mi familia me ha notado algo extraño y mis amigos se ríen de mi Me pregunto que es lo que ha pasado, que me muero por estar a tu lado He pintado un corazón en el árbol del jardín y tu nombre está en mi libro de latín Me vigila desde mis cuadernos, que será de mi Dulces besos, dulces besos, dulces besos para soñar He querido perderte de vista, por sentirme un poquito mayor Y al pensar en tu cara morena, mi tristeza se muere de pena Sigo igual sin estudiar, recordando sin parar aquel beso tan bonito que te di Creo que te llamaré mañana, quiero ser feliz Dulces besos, dulces besos, dulces besos para soñar Dulces besos, caramelo, dulces besos, dulces besos para soñar Música